Buenos días, informarle que la Alcaldía ha procedido a la clausura de las paradas de transporte público que estarían operando en la zona del primer anillo. Hasta la fecha son 24 las paradas que estaban funcionando de manera ilegal. Se ha notificado entre tanto a los propietarios y este tipo de operativos se lo estará realizando continuamente en diferentes puntos de la ciudad. Nosotros estaremos ampliando esta nota informativa en nuestro noticiero de la segunda edición. Gracias por ver el video.